Gracias por estar acá con nosotros. Sabemos que el pasado 8 de septiembre ya arrancó el proceso electoral y usted decía o decía al instituto que la idea es que sea un proceso inédito. ¿Qué se necesita para que sea un proceso inédito? Pues lo primero sería con mucha participación ciudadana en las urnas, pero también en otros aspectos tales como los consejos distritales y municipales electorales, como candidatas o candidatos, como militantes o simpatizantes en los partidos, como observadores electorales, como funcionarios de casilla. Es decir, que participen donde lo decidan, pero que participe la ciudadanía. Creo que eso sería inédito y sería un buen logro para la ciudadanía solonesa. Exactamente. No se aprobó un calendario de actividades. ¿Cuáles son las actividades más importantes y cómo están conformadas las etapas de este proceso? Primero, hay tres etapas que señala la ley electoral. Básicamente, la primera es la lección o preparación del proceso electoral, que es donde estamos. Y parte desde el día de inicio del proceso del 8 de septiembre hasta el propio día de la jornada, que esta sería el 2 de junio del 2024. Esa es la primera etapa en que consta de una serie de actividades que tendremos que desarrollar tanto el personal del instituto, pero también los partidos políticos, también las candidatas y candidatos, precandidatos y candidatas, y sobre todo la ciudadanía. Pero esa es una serie de actividades que sirven para la preparación. La segunda tiene que ver con el día de la jornada, que es el día más importante, que sería el 2 de junio de las 8 de la mañana hasta que cierre la última casilla. La tercera etapa tiene que ver con la de los resultados y declaración de validez de las elecciones. Y esta es la conclusión, digamos, en donde las autoridades, ya sean los consejos distritales o municipales electorales, dicen quién ganó en un distrito, quién ganó en un municipio. Entonces, esa es la última etapa y concluye a más tardar el día 15 de septiembre del 2024. Decirle que dentro de ese calendario que se aprobó, efectivamente es una guía de actividades que nos sirven a todos. Tiene que ver con partes muy importantes. Una que es la pre-campaña, por ejemplo, que son de las etapas más importantes. Y esta tiene que ver del día 22 de enero al día 10 de febrero. Esos son los 20 días de periodo de pre-campaña o que también equivalen a lo del apoyo ciudadano de los candidatos independientes. Es cuando los aspirantes a candidatos independientes buscan el apoyo de la ciudadanía a través de las aplicaciones móviles del Instituto Nacional Electoral. La otra etapa tiene que ver, otra fecha importante, el registro de candidatos. Esto es del 31 de marzo al 4 de abril. Y la última etapa importante que tenemos es la de campaña de 40 días que inicia el 20 de abril y concluye el 29 de mayo. Esas son las fechas más importantes que digamos se aprobaron en el calendario. Están disponibles en la página de internet del Instituto y en la información pública que manejamos. Para todas estas etapas, ¿cuánto personal va a desplegar el Instituto para poder hacer realidad todo este proceso? En general, ahorita estamos concluyendo con el presupuesto que vamos a tener. Tenemos nosotros aproximadamente 120 personas de base en el Instituto Estatal Electoral, pero se llega a la contratación de hasta cerca de 2.500 personas, más o menos en términos generales. Son en distintas etapas y por distintos periodos. Por ejemplo, ahorita estamos en una etapa muy importante para nosotros y que tiene que ver con una convocatoria que se lanza para integrar los consejos distritales y municipales. Es decir, tenemos que instalar 21 consejos distritales electorales y tenemos que instalar 72 consejos municipales electorales. Y ahorita estamos en esa etapa, en el registro, donde ocupamos que la ciudadanía se registre porque son ellos los que van a declarar la validez y el ganador de esa elección en los 72 municipios y en los 21 distritos. Ahí estamos hablando de cerca de 582 personas que son consejeras y consejeros, que son ellos quienes deciden esa parte. Después tenemos nosotros aproximadamente, por ejemplo, mil personas que son asistentes electorales que nos ayudan ya próximas, en fechas próximas a la jornada, en la capacitación, entrega de paquetes electorales, recolección de paquetes, etcétera. Es decir, de ahí salen cerca de las 2.500 personas que contribuyen. Más aproximadamente, les estoy hablando, instalaremos 3.900 casillas en coordinación con el Instituto Nacional Electoral y hay nueve funcionarios de cada una de ellas. Entonces, estamos hablando de más de 31.400 personas que además estarán en la jornada, el día de la elección, integrando la casilla, que es el lugar donde irán a votar y quienes contarán los votos. Que entendemos, estas personas son contratadas de manera eventual o temporal para poder sacar adelante todo esto. Todos ellos son eventuales. Así es. Son quienes nos ayudan. De hecho, la base del proceso electoral lo realiza la ciudadanía en sí. Así es. Bueno, vamos a ir a mensajes, si nos permite, maestro, y regresamos con usted en esta conversación. Estamos platicando acá en cabina con el maestro Nery Ruiz Arbizo, consejero presidente del IE Sonora. Regresamos. Sonora Noticias AM, con Lilian Draghi. Radio Sonora. Les habla su amigo Ramón Flores, dirigente estatal del Partido del Trabajo Sonora. En el PT, luchamos por el bienestar de nuestras familias, para que los sonorenses tengamos mejores oportunidades de vida. Servicios más dignos, empleos mejor pagados, educación, salud, paz y justicia social. Afílate, organizate y luchemos por un Sonora más justo. Partido del Trabajo Sonora. México impulsa el desarrollo del sur sureste del país, modernizando el corredor multimodal interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Una alternativa eficiente al Canal de Panamá, para conectar dos océanos con gran capacidad y seguridad. Coordinadas por la Secretaría de Marina, las Asiponas de Coatzacoalcos y Salina Cruz, junto con el Ferrocarril del Istmo, trabajan para ofrecer servicios combinados de transporte y apoyar los polos de desarrollo para el bienestar de México. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Congreso Ciudadano. Un espacio en el que se cuenta con información y entrevistas de las diputadas y diputados de la sexagésima tercera legislatura. Leyes y reformas a la legislación local. Miércoles, en punto de las dos de la tarde. Congreso Ciudadano. En el Instituto Sonorense de Administración Pública, se encuentra la mejor opción en estudios de posgrado y cursos para elevar la profesionalización en el servicio público. Acércate a nosotros. Contáctanos al teléfono 6623-1262-75. Y en Facebook, búscanos como ISAP AC Sonora. La Piedra Volada. Es una formación rocosa que se ubica al noroeste del municipio de Empalme. Es símbolo de referencia por años y se encuentra en lo que fue una zona de paso para tropas revolucionarias. XH GUA 106.9 FM. Cubriendo al Valle de Guaymas y Empalme. Radio Sonora. Nuestra radio. Cada vez más viva. Cada vez más pública. Sonora Noticias AM. Ocho de la mañana con 16 minutos. Regresamos. Esto es Sonora Noticias AM. Estamos platicando acá en cabina con el maestro Nery Ruiz Arbizu, consejero presidente del IES Sonora. Estamos hablando a propósito, pues, de la jornada electoral que ya inició, de este llamado para que este proceso sea inédito. Y, por supuesto, una parte también importante, maestro, que se toca siempre es el tema del presupuesto, porque siempre se ha buscado que sea austero. ¿Cómo buscar un presupuesto austero ante un evento o ante una jornada que se desea sea inédito? Lo primero que tenemos que ver es que el Instituto Estatal Electoral es el único organismo del Estado de Sonora que aprueba su presupuesto en público. Nosotros tenemos fecha límite el 20 de septiembre. Ya estamos próximos la semana que entra a aprobar ese presupuesto. ¿Y cuáles son las bases? Las bases son, básicamente, dentro de otras, dos aspectos muy importantes. Uno, contar con un presupuesto suficiente que garantice que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer su derecho al voto con un proceso electoral garantizado, profesional. Y la otra es cuidar, evidentemente, los aspectos de la cuestión presupuestal que tienen que ver con la racionalidad, austeridad, etc. Entonces, es ahí donde nosotros buscamos cuáles son las formas y figuras donde podremos generar ciertos determinados ahorros sin que ello repercuta en la certeza de un proceso electoral que concluya de manera exitosa. Entonces, nosotros estaremos ya la semana que entra aprobando ese presupuesto. Tenemos parámetros de otros ejercicios, es decir, de otros procesos electorales en donde hay factores que varían. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el financiamiento a partidos políticos y ese se determina con base en una fórmula que tiene que ver con la cantidad de ciudadanas y ciudadanos en el padrón electoral de Sonora, más cómo está lo que antes le llamábamos el salario mínimo, que ahora es la UMA, por ejemplo, unidad de medida y actualización, que varía año con año. Entonces, eso nos hace fluctuar un poco el presupuesto, pero, sin embargo, esperemos nosotros contar con un presupuesto para el día 20 de septiembre, el cual nos podrán seguir en la página del Instituto en sesión pública, donde lo discutimos, se publica el proyecto y se definen cada uno de los conceptos. Es decir, nosotros ya tenemos una experiencia amplia en el Instituto en cuáles son los rubros que tenemos que cuidar y son en esos en donde nos basamos para presupuestar, pero de manera austera, buscando ahorros, pero sin que pongamos en riesgo el proceso electoral. Mencionó ahorita el financiamiento para partidos. Ya nos había comentado que son 10, entonces, 10 partidos. Hasta la fecha existen 10 partidos políticos. Hay una organización de ciudadanos que tiene hasta el día de hoy un litigio, digamos, una impugnación ante el Tribunal Electoral. Estamos esperando. Son siete partidos con registro nacional y tres partidos con registro local o estatal. Entonces, dentro de ellos tenemos uno nuevo que se acaba de acreditar en el mes de junio de este año y que iría por primera vez al proceso electoral en donde tendría que competir solo, no podría acudir en coalición o candidatura común con otros partidos políticos. Entonces, serían 10 los partidos políticos que tienen opción de postular candidatos más, y aquí es importante decirle a la ciudadanía, más la posibilidad de las candidaturas independientes, en donde esa es una figura. Estaremos lanzando la convocatoria a más tardar el 15 de octubre de este año para que aquellas personas que quieran participar como candidatos a diputadas o diputados o ayuntamientos de manera independiente lo puedan hacer. Es crucial, ¿no?, la participación ciudadana, maestro. ¿Cuál es la meta o qué se espera? ¿Cuál es la expectativa para el próximo año? ¿Cuántos sonorenses deberíamos acudir a votar? Más menos, le digo, nosotros tenemos un historial que diferenciamos en dos etapas antes de la pandemia y en la pandemia misma, ¿no? Sonora tiene aproximadamente al 8 de septiembre de este año un listado nominal, es decir, las personas que pueden acudir a votar, de 2.239.187 personas. ¿Qué es el comparativo que tenemos? Antes de la pandemia teníamos un porcentaje de votación de esas personas que estaban inscritas del 51%, y éramos el penúltimo más bajo del país. En la pandemia tuvimos una participación del 44%, donde un promedio fue el 45% nacional. También estuvimos en los últimos lugares. ¿Cuál es el objetivo? Y es muy claro para nosotros incrementar esa participación ciudadana, que el día de la jornada, pero no nada más ese día, sino todo el proceso electoral participe la ciudadanía, e incrementarlo en aproximadamente un 4 o 5%. Entonces, es la meta que traemos, en donde haremos mucha promoción para que voten. Y ojo, el objetivo primordial de nosotros viene siendo los jóvenes, las y los jóvenes, en donde haremos que salgan a votar para que participen, para que decidan. ¿Son los que menos salen a votar? Del listado nominal que le mencionaba, aproximadamente el 30% son jóvenes de entre 18 y 29 años. Pero, tenemos una votación de menos del 27% de ese 30% de los jóvenes. Es decir, no sale a votar ni una tercera parte de los jóvenes. Y en consecuencia, tenemos identificado, en los municipios chicos y medianos, le vamos a llamar, de menos de 30 mil habitantes, tenemos una participación del 40% de esos jóvenes. Pero si ya nos vamos a la ciudad, la participación es menor al 18% de esos jóvenes. Es decir, en las ciudades es donde menos participan los jóvenes. Por eso nos enfocaremos en ese. ¿Cuáles son las razones o a qué le atribuyen ustedes a lo mejor que la gente no salga a votar y en particular los jóvenes como se desearía? Nosotros estamos haciendo un estudio para determinar esas razones. ¿Y qué es lo importante aquí? Una vez que ya los tengamos identificados, promover la participación. Yo creo firmemente que los jóvenes sí tienen muchas posibilidades, no nada más de participar, sino de ser candidatas y candidatos. Y que tienen ellos que entender que en sus manos está la decisión. Ellos son quienes en un futuro no muy lejano ya serán nuestros gobernantes. Entonces, esa es la intención. Cuando tengamos bien identificados las razones, nosotros con gusto las compartiremos. Pero sobre todo, yo apelo mucho a la voluntad de los jóvenes de que participen. Sí, sería muy interesante conocer qué es lo que ocurre. Ahora, sabemos que también hay novedades ya de cara a este proceso. Uno de ellos que le platicaba antes de regresar de corte es esta página, Conóceles. Se llama, ¿en qué consiste? ¿Qué información habrá y cuándo la podemos consultar? Primero, hay muchas novedades para este proceso electoral. Le comento esa parte de Conóceles. Conóceles a candidatas y candidatos, así se va a llamar. Es un programa que ya fue piloto tanto en Coahuila y en el Estado de México y el Instituto Nacional Electoral ya lo está implementando. ¿De qué se trata? De que en las páginas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pero también en otras páginas que nos ayuden a difundirlo, se ponga la información de las y los candidatos. Es decir, sabemos que se registró Juan Pérez o Lupita López para un puesto, pero no tenemos mayor información. Aquí existe una obligación para los partidos políticos y para las candidaturas independientes de hacer pública, de subir toda esa información en una plataforma única que tendremos ahí en el Instituto y que pondremos a la disposición de la gente, en donde vamos a saber quién es su currículum y una serie de información que es la que ellos deseen publicar para que la ciudadanía cuente con esa información y pueda emitir un voto razonado. Ese es el objetivo. Que existe una plataforma en donde podamos conocer la información personal, pero también profesional y de interés de la ciudadanía de todos los candidatos y candidatas. Sin excepción, todas las personas van a estar ahí. Todas y todas deben estar ahí. Entonces, esa es una de las novedades. Otra, le comento así de manera rápida, el voto adelantado o anticipado se le llama. Es decir, aquellas personas que no tengan la posibilidad de acudir físicamente el día de la jornada podrán solicitar una condición especial que puede ser porque tienen problemas de salud o características muy específicas, que vayamos a recopilar su voto a su casa, a su domicilio, a un hospital. Pero habrá un registro y un protocolo, un procedimiento para ello. Y ellos podrán votar de manera anticipada y posteriormente el día de la jornada se contará su voto. Lo otro tiene que ver con el voto de personas en prisión preventiva. Es decir, aquellas personas que se encuentran en la cárcel pero que no han sido sentenciados, que no han sido privados de sus derechos políticos electorales de votar, podrán votar en las prisiones o en los centros penitenciarios. Para ello hay un procedimiento especial y estaríamos nosotros poniéndonos en contacto con las autoridades penitenciarias del Estado para implementar esa parte. Y otras novedades, dentro de las más importantes, se las menciono. Una tiene que ver con la distritación que ya la hemos comentado aquí en Radio Sonora con la ciudadanía. Por eso la importancia de venir aquí a Radio Sonora, porque llega a todo el Estado. Es la distritación nueva. Se autorizó y se aprobó en 2022 por parte del Instituto Nacional Electoral. Y trajo varias novedades. Dos que son las más importantes. Una, el Distrito Electoral 18, que era el más grande del Estado, se fragmentó, digamos, se dividió en tres porciones. Entonces ahora tenemos que la cabecera, antes era Santana, hoy le corresponderá Cananea. Y hubo una nueva composición de los municipios. Y la más importante tiene que ver con que se autorizaron tres distritos indígenas. Esos tres distritos indígenas es en el sur del Estado, en los distritos electorales locales 19, 20 y 21. Estos son Navojoa, Chojoa y Guatabampo. ¿Qué característica particular tiene? Que en esos tres distritos, los partidos políticos o las candidaturas independientes, deberán postular personas que pertenezcan a las etnias de esa circunscripción y deberán acreditar que es una persona indígena. Es decir, no es nada más voy a postular a una persona y digo que es indígena. No, tendrá que cumplir con ciertos requisitos, pertenecer a la comunidad, que las mismas autoridades tradicionales lo reconozcan, etc. Que lo avalen, exactamente. Esas son algunas de las novedades. Varias novedades, entonces. Yo me regreso a la segunda que nos compartía, nada más porque seguramente la gente sabe preguntar para la votación anticipada, ¿con cuánto tiempo se hace esta solicitud o cuál sería el mecanismo? Apenas se van a definir los procedimientos, protocolos y plazos. Sin embargo, ya hubo ese mismo procedimiento y protocolo ya se aplicó en el Estado de México, en Coahuila. Entonces nosotros lo replicaríamos, pero lo adecuaríamos a las fechas de aquí de Sonora, más o menos. O sea, la selección estaríamos aprobando el acuerdo conducente y nosotros se lo informaríamos a la ciudadanía en su momento. Perfecto. Ahorita que estábamos en mensajes, bromeábamos este consejero presidente sobre el tema de cómo la responsabilidad de los medios también se hace presente durante este proceso y el IEA en particular pues también está vigilando, ¿no?, un piso parejo para los partidos políticos y durante la contienda. ¿Qué consiste todo este monitoreo que ustedes hacen? ¿Qué consiste todo este monitoreo? Primero, Nidia, el hecho de que reconocemos nosotros la importancia de los medios de comunicación porque son a través de ellos en donde la ciudadanía se informa y eso es muy, muy importante porque tenemos dos objetivos muy esenciales. El primero, hacer del conocimiento de toda la ciudadanía sonorense lo que estamos haciendo, los acuerdos que tomamos. Y la otra es evitar lo que le llaman las noticias falsas o fake news para que eso evite que haya decisiones incorrectas o indebidas o que perjudiquen a determinados candidatos o candidatos. Esa es una. El otro tiene que ver con que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad y dentro de ella está las opiniones que emiten, por ejemplo. Entonces, se hará un monitoreo en el cual se verificará las opiniones, cuánto tiempo se utiliza por los medios de comunicación a favor de hombres y de mujeres. Si es una opinión favorable, neutral o contraria. Es decir, verificaremos cuáles son las ideas. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama la violencia política de género contra las mujeres. Y eso es algo que nos tiene muy ocupados y que nos interesa mucho hacérselo saber a la ciudadanía. Que en la medida que nosotros evitemos y erradiquemos la violencia política, generaremos mayores posibilidades para las mujeres de acceder a los cargos públicos, pero también una contienda y un proceso electoral equitativo. Y esa es la intención de esos monitoreos. ¿Qué pasa si después de esto, al analizar estos monitoreos, detectan que no hay un equilibrio y que incluso se dan estas situaciones de violencia política en razón de género para las mujeres? Número uno, nos sirven a nosotros para monitorear y tener datos ya mucho más objetivos de dónde es que se están dando, en qué regiones, contra qué candidatos, candidatas, contra qué partidos. Y esa es la primera información. Lo otro tiene que ver con un resultado probable y pongo un escenario hipotético. Si llegara a darse una elección muy cerrada entre unos candidatos en un municipio, le voy a poner un ejemplo, en el municipio X, y es muy cerrada la contienda, pero resulta que hubo mucha violencia política y mucha tendencia a favor de un candidato y en contra de una candidata, por ejemplo, le pongo, y eso altera el resultado de la elección, puede llegar al grado de anular esa elección. Entonces, son consecuencias jurídicas que se pudieran dar y son casos muy concretos y ahí es donde nosotros estaremos atentos para evitar esa partecita. De hecho, se hace el monitoreo, pero se rinden informes cada cierto tiempo. Eso sí, para estarlo monitoreando y que se haga público esa información. Ahora, ahorita que hablaba de violencia, no podríamos dejar pasar el tema de la violencia en general que en el país se vive durante las jornadas o los procesos electorales. Lo vivimos en 2021 en varias entidades del país. En Sonora no es la excepción. ¿Cuál es el llamado que hace el IE también en este sentido, en este tema de seguridad pública? Primero, ahorita que me preguntaba sobre cuál es el proceso electoral que queremos, le decía que con mucha participación ciudadana. Yo le agregaría, y lo he comentado en otras partes, es lo más importante para nosotros, el día de la jornada y durante las campañas, es la tranquilidad, la seguridad y la paz en que se puedan desarrollar estos procesos. Es sumamente importante la tranquilidad, que los procesos electorales y el día de la jornada se lleven a cabo con paz, con seguridad, con tranquilidad. ¿Por qué? Porque eso es un acto cívico, es una fiesta cívica el día de la jornada. Entonces, es muy importante. Una vez que nosotros empezamos el proceso electoral, lo primero que hacemos es ponernos en coordinación y en comunicación con las autoridades de seguridad, tanto federales, estatales y municipales. ¿Para qué? Para que empecemos a monitorear también cuál es la situación en cada uno de los municipios, en cada uno de los distritos. Ver si hay problemas de seguridad, si va a ser posible instalar un consejo, instalar una casilla, llevar a cabo la capacitación, etc. Hasta el momento no tenemos ninguna indicación de que haya problemas y en la medida que nosotros vayamos teniendo conocimiento, lo haremos saber a las autoridades. Para el día de la jornada, cuando la gente va a votar, ¿no? Algo también en lo que se trabaja siempre es garantizar que el voto sea más seguro, ¿no? ¿Cuál es el aporte del instituto en ese sentido? El trabajar con las autoridades, en coordinación con estas autoridades, ¿por qué? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Recopilamos toda la información que nos dan desde los municipios y desde los distritos y se la hacemos del conocimiento inmediato a las autoridades de seguridad. Por eso, al momento de tener nosotros una alerta de algún probable problema en algún municipio, lo hacemos del conocimiento de las autoridades, pero también tomamos medidas nosotros preventivas para eso. Nuestro objetivo es garantizar que todas las casillas estén instaladas, que tengamos las boletas listas, que tengamos todo el personal listo para que la ciudadanía pueda ir a votar, que nosotros tengamos la certeza de que ahí está todo para que el día de la elección vayan y elijan al candidato o candidata de su preferencia. Y vencer el abstencionismo, ¿no? Que también ya nos platicaba del objetivo, ¿no? Para el próximo año. Entonces, muy bien. ¿Algo más que quisiera agregar, maestro? Pues, simplemente dos cosas. Una, el decirles que estén atentos a lo que aprobamos en el Consejo General, a la información que vamos a estar emitiendo, porque es ahí en donde la ciudadanía puede darle el seguimiento para que sepa qué es lo que estamos haciendo, qué están haciendo los partidos, las candidatas y los candidatos. Y segundo, invitarlos a la convocatoria que les mencioné al principio. Está abierta la etapa de registro. Es un registro en línea, muy fácil, en donde usted puede llenar la información, cargar la información ahí mismo en la página. Y se pueden registrar del día 4 de septiembre al día 8 de octubre para instalar, para que puedan participar, para ser consejeras y consejeros electorales. La información está en la página www.iesonora.org.mx. Y ahí los invito a participar. En procesos pasados hemos tenido la participación de más de 3,000 personas. para que integren esos consejos electorales. Creo que ahorita ya, en una semana, ya van 600 y pico de personas, casi 700. Entonces, ahí vamos bien. Estaríamos haciendo un llamado a través de Radio Sonora, que llega a todo el estado, en donde hay municipios que aún no se han registrado ninguna persona. Estaríamos haciendo un llamado. Y si me lo permite, en la próxima invitación que me haga, le diré cuáles municipios son los que participan menos. Ya sabe, bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Le agradecemos al maestro Nery Ruiz Arbizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por esta entrevista. Con esto vamos a mensajes. Volvemos.